¿Cuál es el verso de Cirano que más te apasiona y el que más te acongoja? Que es probablemente el mismo, hombre, es el final. Los versos finales, a mí me gusta decir que toda la obra es una excusa para entender ese final, esa muerte tan digna, tan luchando contra sus miedos, contra sus prejuicios, contra sus enemigos, como dice, la envidia, la antipatía, como no, la pereza, todos los ve allí. Ese viaje que hace de la vida a la muerte. Esos son espectaculares, pero bueno, hay muchísimos, claro. De la vida a la muerte, ¿se puede decir que Cirano de Bergerad en estos momentos, en pleno siglo XXI, representa a la sociedad en general? No. Cirano no representa ahora la sociedad porque Cirano es algo diferente. Precisamente es el sueño. No hay Ciranos así como así por el mundo. Gente que le gusta estar en la sombra, que viva todo con integridad, que viva con pasión, que viva con sinceridad hacia sí mismo, hasta las últimas consecuencias, hasta el final del todo, hasta nuestro don Juan se arrepiente a la hora de la muerte. Pero eso no quiere decir nada. Quiero decir, no tenemos para representarnos a la sociedad, ya tenemos a muchos, tenemos los telediarios y tenemos muchas cosas. Entonces, Cirano es un estado superior. Un poco te coloca la vida por encima de la vida. Y eso es a lo que vienes también al teatro, ¿no? A reflexionar sobre cosas, sobre sueños, sobre quimeras y a pensar. Pensar que pensaste es cuando llevo el texto a tus manos. Bueno, el texto ya sabes que lo llevo bastante tiempo, ¿no? En las manos, en el cuerpo, porque primero, por trayectoria personal, he trabajado en algún que otro Cirano en Francia. Es un personaje que me ha llegado al alma. Tengo un espectáculo que habla del apuntador de Cirano, lo toma desde el otro lado. Por lo tanto, pero es verdad que cuando lo tomas para de verdad decir, bueno, ¿ahora qué hago yo con esto? Para que sea digno lo que hagamos de lo que es al leerlo. Porque tú lo lees y es una maravilla. Claro, ten en cuenta que la lectura, puedes parar, es como la poesía. Puedes parar, puedes pensar, reflexionar, tomarlo otro día. Sin embargo, el teatro pasa el tiempo. Entonces, tienes que estar a esa altura para que la gente no se aburra, mantenga el mismo gusto que puedas tener a tu ritmo. Marcarle un ritmo que sea acorde del espectáculo con el público. ¿Es más sabid? ¿Es mejor como espadachín? ¿Es mejor como poeta? ¿O es mejor como amante? Es mejor como poeta siempre. Apenas saca la espada a Cirano, ¿eh? Si queremos romper mitos, podemos. Quiero decir, ¿contra quién le debemos pelear realmente? Contra un petimetre al que tac, 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 le toca. Sí, va al sitio de arras, dice, habla. Pero, ¿podríamos decir que Cirano es un gran fanfarrón? Podríamos. Nadie nos ha demostrado cómo es realmente... No vamos a hacerlo porque romperíamos el mito de todo el mundo, ¿no? Pero, es verdad, con lo que desde luego es hábil es con el verso. El verso es maravilloso, el verso es mágico. Hay cosas que a mí me dan tanta pena que se pierdan en la traducción porque se pierden, ¿no? Obviamente, ¿no? Hay versos que hay unos juegos de palabras que no tenemos en castellano. Y dices, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo transmito? Lo intentas, pero... Como lo que más es, es poeta. Y enamorador. Como conocedor de Cirano, ¿qué tiene este Cirano de Bergerab? Que no tenga otros con los que ya has trabajado. Y, sobre todo, que no tenga ese Cirano de Bergerab que se estrenó en el 1897, si no me equivoco. Hombre, yo he intentado que tenga lo máximo posible de ese que se estrenó o de ese que en el siglo XXI estamos leyendo e imaginamos cómo fue. Tengo muy claro que hay mucha comedia en Cirano, mucha, para mantener precisamente el drama. Ten en cuenta que en esa época las tenía que ver Rostand con uno de los grandes de la comedia, con Fedó, por ejemplo. Con un... El entretenimiento principal era el teatro, estaban los mejores. La ópera cómica, los... En fin, estaba todo. Entonces, un Rostand que tiene que romper para destacar, tiene que tener lo mejor de cada clase. Entonces, yo he intentado, es verdad, amoldarme mucho a lo que yo entiendo. Bueno, las circunstancias ya me las daban, ya están marcadas, ¿no? Tengo menos actores de los que se piden, porque se piden 100. Con entrecadetes, pasteleros... Bueno, ya sabemos que hay que reducir. Entonces, ya con eso, ya tienes que, bueno, hacer tus malabares. Pero, bueno, en ese tipo de dogma también sale la creatividad. Cuando te restringen es cuando sacas cosas que dices, qué bonitas, ¿no? Yo creo que Rostand y Cochlan, que fue el primero que hizo Cirano, estarían orgullosos de ver este Cirano. Estoy segurísimo. Porque ven que el público lo sigue. ¿Qué... no sé, qué no tiene? Pues... No sé, qué no tiene. Hombre, está claro que si... Que con otras... Con otros actores hubiera hecho un Cirano distinto. Tengo el mejor Cirano que pueda soñar. De verdad, es José Luis. José Luis es un grandísimo Cirano. Entonces, todo gira en torno a él. Los demás están a una altura enorme. Pero, claro, Cirano de Bergerac tiene que ser un buen actor. Si no, toda la torre se desmorona. ¿Cómo os planteáis cuando empiece el proyecto coger un reparto como Rocío Calvo, Carlos Heredia, Ricardo Joven? El resto del reparto que tenéis dentro de la propia compañía y que algunos de ellos se doblan y desdoblan hasta en cinco personajes. Precisamente por eso. Primero, porque el otro día leía a un filósofo que decía una mala persona nunca puede ser un buen profesional. Y es algo que yo siempre he pensado. Creo que para ser un buen profesional y más de esta profesión tienes que por lo menos en algún momento haber sido buena persona. porque te nutres mucho de las cosas. Te nutres de lo que ves. No puedes estar mirando por encima. Tienes que estar en el mercado y en la embajada. Tienes que estar en todas partes. Y para eso, bueno, pues tienes que ser dúctil. Tienes que ser más o menos que te dejen entrar en esos sitios. Creo yo. Por lo menos como yo entiendo esta profesión. Que no solo tengas un personaje, sino que tengas una buena cartera de personajes que puedas hacer varias cosas. Por otro, y lo que teníamos con Rocío y con Ricardo, que ya los conocemos, son grandes profesionales que encima muy dúctiles, inteligentes. A mí me gustan mucho los actores inteligentes porque me parece que saben aprovechar la ocasión. Hay muchas cosas. Entonces, el actor es el que más sabe de su personaje. Más que el director, infinitamente. Porque solo tiene que ocuparse de eso. Por lo tanto, es el que nos va a dar muchas pistas. Entonces, este tipo de actores que pueden desdoblarse, que son inteligentes, que son dúctiles, que tienen raza, era lo que necesitábamos para este proyecto. Necesitamos una compañía. Una compañía con 6 actores, una compañía privada, una compañía que ha girado por toda España con más de 60 bolos y que, como se suele decir, por fin llega a la capital. ¿Cómo llega a la capital? ¿Qué esperáis de la capital? Cariño. Feedback. Que venga la gente, que se entere y que venga y que nos cuente. Porque tenemos algo que estamos muy orgullosos de mostrarlo. Entonces, esperamos que la gente venga y disfrute. Porque para eso se ha hecho. Y se ha ido limando cositas precisamente durante estos bolos para que tener una obra redonda, fuerte, para presentarla en la capital. ¿Se puede decir que durante algunos meses el rincón de la comedia y del teatro clásico pasa de la calle Príncipe a la Carrera de San Jerónimo? Desde luego. Sí. Yo creo que el teatro público está quedándose sin público a veces. Yo no digo que no tenga que haber un teatro de investigación que a mí me gusta mucho porque además uso cosas. ¡Oh, mira qué bien! Pero, no, quiero decir, mira qué bien ha hecho esta persona esto. ¡Qué bien! Tal, me lo robo. El primero que se inventó es el flashback. ¿El teatro público se queda sin público porque los que dirigen el teatro público no son profesionales o son mala gente? No, porque a lo mejor apetece más investigar y estar en la novedad que estar en la profesión. Entonces, ¿no deberían estar en el teatro clásico o en el teatro público? Bueno, aquí hay opiniones para todos los gustos. Efectivamente, yo no soy el que lo gestiona ni falta que me hace. A mí me gustaría que el teatro público estuviera lleno de todo tipo de público. y desgraciadamente estamos viendo cómo aquí se está matando ese teatro. ¿Crees que, y es una pregunta un poco con bastante maldad, si Adolfo Marsillat se pasease por la calle Príncipe, ¿se quedaría ciego y vendría al Teatro Reina Victoria a ver Cirano de Bergera? Hombre, que vendría yo creo que sí. Igual le parecía bien también lo otro. Yo creo que vendría. Yo creo que que la gente de teatro le va a gustar a este Cirano. ¿Por qué? Porque es, tiene teatralidad. Y dices, bueno, ¿cómo no va a tener teatralidad un ábreteatro? Pues sí, pero todos sabemos a lo que nos referimos. Nos referimos a los recursos, al lenguaje, al ritmo, a las interpretaciones, a las relaciones entre personajes. tiene ese regusto y lo digo con mucho honor de compañía con solera. Estamos en casa de Sobera, pues en este caso con solera, ¿no? De compañía que piensa en el público y yo no me olvido nunca. Ahora, tampoco soy alguien que me guste hacer cosas sencillamente o sin fondo, sin nada que decir, pero yo creo que hay que ser un poco como el, hay que llevar al público siempre con la, es que pueda respirar, porque si lo llevas a rastras, no, yo voy por aquí, sígueme, pero ¿cómo te voy a seguir si no sé tus códigos? Pues bueno, yo intento que los códigos se entiendan y que se vaya avanzando y provocar emociones, que para mí ese es uno de los platos fuertes del teatro. ¿Qué es lo que más se emociona de Cirano de Varellera? Pues me emociona muchas cosas, me emociona en cada acto toca una emoción, en el primer acto la fanfarronería, la valentía, la yo puedo con todo, en el segundo la decepción, pero ¿cómo hacer de eso virtud? En el tercero la burla al malo, que eso también nos gusta, es un poco de comedia del arte, por un día al malo le vamos a burlar, el cuarto que apela al sentimiento de país, que lo tenía en su momento Francia, ¿cómo somos capaces de luchar? Es su Numancia particular, su sitio de Numancia es el sitio de Arras, ¿cómo si nos unimos haremos otra vez de nuevo el valor y luego también tiene algo de final el cuarto acto, un autor contemporáneo hubiera acabado en el cuarto acto? Estoy seguro, se hubiera dejado abierto, ¡plac! Pero, bueno, quince años más tarde tenemos que acabar qué es lo que le ha pasado a ese personaje. El quinto acto es el más emocionante, está claro, porque se descubren todas las cartas y es un poco como Tío Vania, toda la vida para esto. Joder, lo podríamos haber dicho al principio, ¿no? Creo que quien se hubiese emocionado también muchísimo en ese patio de butacas, hablando de teatro clásico, hablando de respeto al teatro, posiblemente hubiese sido José Tamayo. Pues sí, claro, es que estamos además en un teatro, mira, a mí cuando José Luis propuso, oye, ¿y si vamos al, si propongo ir al Reina Victoria? Y luego sé, la gente que ha estado actuando aquí, no sé si se ve, pero aquí pone David Rieller de 1926, el teatro ha cumplido 100 años, cumplió hace dos o tres años, o sea, estamos en un sitio que ha habido gente a la que admiramos, a la que hemos visto en Estudio 1, a la que hemos visto en directo, en algún teatro, de la que hablamos, de la que estudiamos cuando somos estudiantes de teatro, joder, venir a este sitio es el adecuado para nuestro Cira Nueva, de verdad, no lo digo porque, hombre, si te hubieran dado el teatro a la comedia, pues, hombre, pues, mire, económicamente probablemente nos hubiera salido mejor, seguro. Yo, ya te lo he dicho al principio, confío mucho en ese boca-oreja, hace falta este primer empujón para que la gente venga, y en el momento que la gente venga hará que vengan otros. Esto, y si no, estoy muy equivocado, pero mucho, en mi vida, porque digo, ostras, si esto aquí no funciona, ya no sé. Gracias. A ti. Vale. Gracias.